Hola chicos y chicas, mi nombre es Michelle Salazar y formo parte del elenco de Beca Kids Models. Los quiero invitar a suscribirse a nuestro canal de YouTube por medio de Belanca Sal. No se lo pueden perder, todos los miércoles a las 5 de la tarde. ¡Los espero! ¡Suscríbete al canal!